El zoológico de Mike Crack Bueno, no literalmente Mike tendrá un zoológico Pero será parte de un santuario de animales Que tendrá una mascota de animal salvaje En este proyecto Quédate y averigüemos de qué se trata Bueno chicas, bienvenidos a todos Soy Amso74 y posiblemente Mike adopte a un animal salvaje Y sinceramente, que locura Pero esta idea inicia prácticamente Por Frank Cuesta, quien es un youtuber Dedicado a salvar y proteger animales Salvajes que están en peligro de extinción O necesitan ayuda Seguramente lo habrás visto Y Frank decidió abrir un santuario Para así proteger a más animales Que estén en peligro Y aquí es donde entra Mike Crack Que por su buen corazón Ayudará a Frank Y adoptará un animal salvaje Con su nombre Mike Crack Y así de esta manera Salvar el santuario Al dar a conocer dicho proyecto Pronto sabremos qué animal adoptará Mike Así que estar atento al canal de Mike Crack O estaremos compartiendo dicha información Aquí en el canal de fans Eso sí, que ustedes saben en la caja de comentarios Qué animal crees que Mike llega a adoptar Una vez tenga la oportunidad de escoger Te estaré leyendo en la caja de comentarios Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like Y suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para no perderte ningún otro video Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!